Esta carta es lo último que dejó el cabo primero de la tenencia de leerse a su familia antes de desaparecer. En ella Ramón Villarroel Marín le expresa su decisión de irse del hogar, cansado de una persecución que estaría viviendo de parte de sus superiores. Por hostigamientos, por malos tratos del trabajo, yo lo veía súper mal a él. Lo veía mal. Aparte que, por ejemplo, había cosas que no correspondían. De la parte laboral, los tantos descuentos que le hacían sin fundamento, a él lo tenía totalmente mal. Yo creo que a raíz de eso desapareció. 21 años de servicio, los últimos 7 de cabo primero, sin posibilidades de ascender, según su esposa Claudia. Cuando él buscó apoyo, porque él lo buscó muchas veces, él fue a pararse donde el general y él no lo quiso recibir porque no cumplía con el conducto regular, que yo no sé cuál es el conducto regular. Pero él no lo recibió para plantearle sus problemas que estaba sufriendo dentro de la institución. Durante toda su carrera, no cierto problema disciplinario, ahora tiene, no cierto, algunas situaciones pendientes de resolver, que no son sanciones a firme, que él quería que yo las analizara con anterioridad, no cierto, a que me corresponda a mí como instancia. Y yo le expliqué a él, no cierto, que en realidad tenían que ir, digamos, dándose cada una de las instancias cuando correspondía. En la carta expresa haber sido víctima de malos tratos y humillaciones de parte del jefe de la tenencia, algo que lo mantenía con depresión desde diciembre pasado. Producto de todas las sanciones que le llegaban, porque prácticamente él estaba diciendo que si volvía, él se iba de baja. Nadie quiere entregar su trabajo de 21 años así. Él no quería volver a la institución, yo eso lo tengo claro, pero tampoco quería dar su brazo a torcer. O sea, tampoco quería decir, lo voy a dejar todo ahí, mis 21 años de trabajo. Y entonces lucho por todos los medios para mantenerse en su trabajo. No existe hasta ahora ningún antecedente del hostigamiento. O sea, él lo que plantea es que se siente sancionado injustamente. Entonces, dentro de la reglamentación de carabineros existen antecedentes o medios, no cierto, que tienen los funcionarios como para poder apelar, reclamar de las sanciones. Y eso es lo que a él le corresponde, ir quemando esas instancias. O sea, él tiene que tener la posibilidad, no cierto, de poder acceder incluso hasta la jefatura de zona, porque son medidas disciplinarias menores, para poder plantear esa situación. Pero el jueves, el cabo Villaruel tomó la radical decisión de dejar a su familia, hecho que motivó la presentación de una denuncia por presunta desgracia. La investigación está a cargo de la fiscalía, que dispuso su búsqueda hasta ahora, sin resultados positivos. Si creen que él se fue, para que nosotros no suframos más, le pedimos que vuelva.